8 puntos en Sevilla, a 10 del Atlético de Madrid, a 16 del Barcelona, es 4 de diciembre. Se esperaba esto a estas alturas de temporada y ¿qué le dicen esos números? Gracias. Estos números dicen que lo estamos haciendo bien, lo mismo lo ha dicho este partido, que era un partido en un campo difícil contra un equipo fuerte, lo hemos hecho bien, hemos merecido jugando un partido completo. Después, la ventaja, porque lo estamos haciendo bien, estamos mostrando solidez y continuidad en los resultados. Javi. Hola, ¿qué tal? Mister, aquí a su derecha, Javier Arrae de la cadena SER. Enhorabuena por el partido del equipo, de todos los jugadores y de usted. Quería preguntarle cómo está Karim, de su lesión, si es importante, y si cree usted que con el partido de hoy el Real Madrid y las derrotas de Atlético de Madrid y Barcelona, si el Madrid ha dado un zarpazo a la Liga para conseguirla. No, yo creo que no. Es un día bueno para nosotros, pero la Liga sigue. En cada partido le mostran los resultados. Hay equipos que compiten mucho, que luchan mucho, y en cada partido ganarlo es muy complicado. Tenemos ventaja, lo estamos haciendo bien, y ahora la vamos a seguir. Karim ha tenido un problema en la primera parte del partido, le molestaba un poco, no ha querido forzar, lo he quitado. Vamos a los próximos días, vamos a hacer. No creo que va a ser disponible para el partido de martes, pero puede ser que lo sea por el partido de domingo. Chao. Chao. Es el partido desde que has vuelto al Madrid, y has ganado cuatro ligas en cuatro países diferentes, esta puede ser la quinta en otro país diferente. No sé si es la liga donde más cómodo has estado, el Bayern dominaba la liga, pero esta es la liga española, de las cinco que has... Te digo de verdad, el partido parecía simple, pero no era simple, porque Real Sociedad tiene muchas calidades. Yo creo que si Real Sociedad no ha mostrado toda la calidad que tiene, es mérito del equipo que ha hecho un partido completo. Pensar de ganar ahora me parece demasiado pronto, no lo voy a pensar, no quiero pensarlo, me gustaría que nadie lo va a pensar, porque cada partido es una lucha, tenemos que ser listos los próximos partidos, que llegan muy pronto. Hola, ministro, buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la cadena Copa en directo para Tiempo de Juego. Cuando no jugó Benzema en Elche, ha puesto por Mariano, le salió bien, y hoy ha metido a Jovic, y también sobre todo en la segunda parte, ha dado una asistencia y ha dado un gol. Quería preguntarle si cree que es un jugador a provechable para el Real Madrid, qué espera de Jovic esta temporada, y luego cuando estaba celebrando el gol lo ha señalado alguien de su cuerpo técnico en el banquillo, no sé a qué se refería con lo de Jovic, para mí Jovic es un buen delantero, es un buen delantero que puede, como es un buen delantero Mariano, tiene calidad distinta de Karim, lo vamos a utilizar menos en la fase de la posesión, pero es un delantero que es muy fuerte físicamente, que utiliza muy bien la pared, el primer gol de Vinicius es un clásico de Jovic, él pone su cuerpo, da una asistencia fantástica a Vinicius, el segundo, el gol de un delantero de área, él es un delantero de área. Y nada, quiero felicitarle porque es muy complicado para un jugador como él, como otros que nunca han jugado esta temporada, y que disfrutan y aprovechan de la oportunidad que le voy a dar. Es siempre así, para mí personalmente la felicidad de una victoria no es tan grande, porque hay atrás jugadores que no han jugado, que probablemente merecían de jugar. Jovic hoy fue el primero, como a otros que están fuera, que merecen jugar, por esto es el problema de mi trabajo. Porque Pablo. Se han ido dos jugadores como Barane y Sergio Ramos, pero hemos visto hoy sobre todo el partido de Militao y Alaba. No sé si esperaba que tan pronto estos dos jugadores dieran este rendimiento y prácticamente no se eche ahora mismo mucho de menos a estos jugadores. La cualidad individual de los dos es extraordinaria. Son cualidades distintas, militado muy fuerte físicamente, balón aéreo increíble, y después han combinado bien juntos esta cualidad. Están trabajando muy bien, y con el hecho que tenemos atrás un portero que es muy fuerte, hemos dado solidez al reparto defensivo. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Si ahora camino del aeropuerto, mañana por la mañana, leo un titular que ponga algo así como victoria de campeón, ¿qué pensaría? ¿Que es exagerado o que está en buena línea? Exagerado. Victoria de un equipo que lucha para ganar, que lo está haciendo bien, que tiene una buena dinámica en este momento, pero yo el fútbol lo conozco muy bien. Sé que todo lo bueno de hoy puede... Tenemos un otro examen, tres días, y puede cambiar todo. Entonces, estamos haciendo bien en la Liga, tenemos que seguir y pensar al próximo partido contra Inter. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Sí, hola, Carlos. Aquí Ramón de Rande, Radio Nacional de España para Tablero Deportivo. ¿Esta victoria le sabe mejor porque llega después de dos partidos que se sacaron adelante contra el Sevilla y el Atleti, pero que dejaron alguna duda por cómo llegaron? ¿Por eso se van más satisfechos hoy de aquí y por la entidad del rival que han tenido adelante? Satisfechos. Hoy ha salido un partido distinto del partido que hemos jugado contra Bilbao. Era un partido muy importante. Hemos jugado un partido completo. Lo que me gusta es que este equipo sabe defender. La calidad ofensiva nunca tenía duda, pero el compromiso colectivo en este periodo es muy bueno. Última pregunta. Buenas tardes, Míster. Marcin Gasda, de Ben Sports, Polonia. Quiero preguntar sobre el derbi madrileño. Sé que hay partido con el Inter, por supuesto, pero se acerca del derbi madrileño. ¿Cómo afrontáis este partido y qué tipo de partido esperáis contra el Atlético de Madrid? Muchas gracias. Con confianza, por cierto, sabiendo que es un partido especial, porque el derbi siempre es un partido especial. Creo que en este tipo de partido no hay favoritos. Vamos a poner nuestro a calidad contra la calidad que tiene el Atlético. Va a ser un gran partido, complicado, difícil. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias, Míri. Prego.